¡Suscríbete al canal! También estrenó el programa Hace lo que viste e inmediatamente todos supimos qué programa vieron ellos. De esta nueva propuesta, de este programa que empezamos mañana, 22.30, donde no se va a salvar nadie. Vamos a analizar la televisión, la vamos a criticar. ¡Aquí comienza el show más caliente de la televisión argentina! ¡Señoras y señores, bienvenidos a Hace lo que viste! ¡Esto es Bendita Séptima Teatro Morada! ¡Usted es el conductor más querido por su familia, por su mujer, con la conducción del campo máximo del Bright Time! ¡Álvaro! ¡No! ¡Veita! 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 Yo hago puchero, ellos hacen puchero Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles Qué país Ellos nos miran todo el tiempo Estoy con la gente de Sé lo que viste Que promete una revolución en la televisión Un regalo, nunca venís con nada acá Nunca venís con nada Es muy desagradable Ellos nos miran Nos miran para invitarnos Para aprender ¿Quién iba a decir que Jorge Riel te hace años? Dicen que la ficción supera la realidad Por eso los amores de televisión suelen exagerar Un drama que usar para hacer crecer los amores de la vida real Yo creo que los programas con el tiempo pueden ir creciendo Porque lo de ayer no, no, no fue todo bueno Y quiero decirles una cosa y pedir disculpas ¿Por? Es muy parecido a Bendita TV de Argentina y no nos habíamos dado cuenta Aquí siempre caemos en la copia, ¿no? Ya sabemos que es parecido a Bendita TV Boludines, ya sabemos ¿Cómo? Que promete una revolución en la televisión, ¿eh? El producto de ayer a mí me pareció mal Nadie va a dejar de dormir esta noche porque yo diga que el producto de ayer a mí me pareció horrible Vamos a analizar la televisión, la vamos a criticar Ya sabemos que es parecido a Bendita TV Boludines, ya sabemos Bienvenidos a hacer lo que viste El show de la televisión que se parece mucho a Bendita Argentina Ellos nos miran todo el tiempo Lo que tus hijos ven en vos, les queda para siempre Qué grande, Waldo Nos imaginamos cómo deba haber sido el momento en el que se plantó frente a las autoridades del canal Charrua Y les dijo Tengo una idea de un programa nuevo que va a revolucionar la televisión uruguaya Y por lo visto, idea nueva, lo que se dice nueva, no se le cayó a ningún Bueno, personalmente Personalmente no tengo nada que reluchar, nada que decir Primero porque este programa no es un canto a la original Es verdad Sí que le hemos puesto toda esta cosa, bueno, la escenografía, ¿sabés que así? Algunas pavadas que tienen que ver con jueguitos y la música La edición de los informes La edición que, este, después, digamos, hubo mil programas parecidos a este antes Así que, Perito para mí es sinónimo de tal Yo respeto mucho el talento de Álvaro Una vez le acusaron a Fito de que imitaba a Charlie Dijo, es un homenaje a Charlie, tendría que alegrarse Charlie Es una influencia No sé por qué sospecha que también en Uruguay hay mucho que no se banca Que a Álvaro Navia le haya ido muy bien también a la Argentina Ah, sí Este, pero nada que decir, chicos Eso sí La escenografía era casi la misma de aquí el año pasado Bueno, un abrazo a los miembros Uruguayos, está todo bien, de verdad Sin la mierda